El polémico tema del retorno a las aulas, de las clases presenciales. En el mundo, la Organización de las Naciones Unidas recomienda que aquellos países que tienen un control importante sobre el avance del coronavirus, retornen al hábito normal de clases, con presencia de los chicos, docentes y administrativos en las instituciones educativas. Nosotros elaboramos un informe para contarles cómo está la situación en el mundo. Qué decisión tomaron los países que, por supuesto, también son afectados por la pandemia y por qué razón decidieron nuevamente volver a las aulas. De hecho, en Latinoamérica, Uruguay comenzó las clases de manera formal y normal el pasado mes de junio. Prácticamente todos los niveles educativos están siendo asistidos de manera ordinaria en las instituciones educativas correspondientes. Este es el informe. ¿Cómo están las decisiones a nivel mundial con respecto a las clases? La ONU pidió la reapertura de las escuelas, en cuanto sea posible, en todo el mundo, para evitar una catástrofe educativa. En aquellas áreas donde el virus parece estar bajo control, los expertos apuntan que los colegios tendrán que hacer ajustes para minimizar los riesgos cuando regresen los alumnos. Un declive sostenido en el número de contagios y una tasa de positivos menor del 2% son algunos de los indicios de que el coronavirus está bajo control. Así lo afirmaron algunos expertos. Esta es la situación y las medidas adoptadas en distintas partes del mundo para el reinicio de las clases presenciales. En Tailandia, tras el fin de la cuarentena, estudiantes de la Escuela Samcock de Pantum asisten a clases sentados en escritorios modificados para prevenir la difusión del coronavirus. En Alemania, las clases se están reanudando de forma escalonada con parámetros de distancia social y medidas de higiene, aunque no hay una normativa definida en torno a la mascarilla. Algunos estados federados impusieron la obligatoriedad de su uso en las zonas comunes del recinto escolar, patios y pasillos, pero no en el interior de cada aula. En Francia, el Ministerio de Educación descartó retrasar la apertura de las clases previstas para el próximo día 1 de septiembre. El protocolo de vuelta a clases establece distancia de seguridad entre alumnos e higiene en las aulas. Docentes y alumnos mayores de 11 años tendrán que llevar mascarilla en los espacios cerrados de los centros educativos. Esta medida no se aplica a los menores de 11 años, porque las opiniones científicas consideran que puede ser contraproducente. En Italia, el reinicio de clases será el 14 de septiembre. Todas las escuelas deben garantizar una distancia de al menos un metro entre los alumnos, por lo que el gobierno dispuso la compra de pupitres individuales que permiten asegurar el cumplimiento de la disposición. Si se detecta un positivo por coronavirus, este se cerrará temporalmente y cada establecimiento debe disponer de una sala para aislar de inmediato a los casos sospechosos. En España, más de 8 millones de alumnos no universitarios comenzarán el curso dentro de pocas semanas. El protocolo es tomar la temperatura a la entrada del centro escolar y desinfección de zapatos. También, test periódicos y masivos a toda la comunidad educativa. En Reino Unido, el Ejecutivo británico aseguró que retrasar el calendario previsto para septiembre no es una opción y que todos los alumnos volverán a las aulas el próximo mes. Los médicos recalcan la necesidad de mantener la distancia social y otras medidas para limitar la transmisión del coronavirus. En Países Bajos, los colegios e institutos de las provincias del norte empezaron a recibir el lunes a todos los alumnos a jornada completa, sin mascarillas ni distanciamiento en clase. El gobierno holandés no ha tomado ninguna medida radical contra el coronavirus. En China, estudiantes, profesores y empleados tendrán que pasar por controles de temperatura antes de ingresar a los centros educativos. Se deberán desinfectar aulas, comedores, dormitorios y laboratorios y las escuelas de primaria y secundaria tendrán que poner en marcha una administración parcialmente cerrada. En Estados Unidos, algunos distritos escolares están planeando combinar las clases presenciales con otras virtuales. En Atlanta, Houston y Los Ángeles, el curso comenzará solo con clases en línea. En Nueva York, estarán autorizados a iniciar el ciclo lectivo en septiembre con clases presenciales. Las medidas de seguridad incluyen el uso de mascarillas y limitar el movimiento para que los niños permanezcan en la misma aula todo el día, separar varios pies, los pupitres y cancelar las asambleas, cafetería y otras reuniones. En Ecuador, el gobierno anunció un plan piloto en diferentes puntos del país para el retorno a las aulas de manera presencial, que será de forma voluntaria, iniciará con un día a la semana y con un tercio de los asistentes regulares a los centros educativos. En Brasil, algunos estados como Marañao al noreste y Río de Janeiro al sureste del país autorizaron a principios de mes el regreso presencial a clases de las escuelas privadas. La situación no es igual para quienes estudian en colegios públicos, porque la mayoría no cuenta con recursos para seguir de cerca aulas virtuales. Y en Uruguay, se reiniciaron las clases presenciales en escuelas y liceos el pasado 1 de junio en casi todo el país. La reapertura se dio bajo el estricto protocolo que establece distanciamiento social, un cuestionario sobre posibles síntomas que deben responder los niños y adolescentes al entrar, así como el uso de barbijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!